Hola que tal chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Damaris y el día de hoy te traigo un video de probando productos de la marca Prolux Más que nada son dos paletas de sombras y también una paleta de iluminadores Te voy a enseñar los swatches, como es la presentación de estas paletas, los precios Y al final te voy a anexar también unos clips en la tienda de Rose Cosméticos y Novedades Que es la tienda que me brindó estos productos para que yo los probara En estos clips te voy a enseñar qué otros productos hay de esta marca y también los precios y algunas novedades que les han llegado Así que si les interesa saber cómo me fue con esta paleta, cómo llegué a este resultado, te invito a que te quedes Vamos a empezar con la paleta de iluminadores, como pueden ver el empaque es holográfico, es de hecho de cartón duro Y por la parte de atrás así es como se ve, es libre de crueldad animal, viene la caducidad donde está hecha Y también los ingredientes, estos son los tonos Me recuerda mucho a una paleta que sacó Anastasia, igual con puros así iluminadores Siento que va a ser un poquito difícil que aprecien las tonalidades en los swatches porque a veces la cámara no capta cómo es Quiero enseñar la otra paleta que se llama Just Once, igual de Prolux Como pueden ver igual es de cartón así duro, ya los empaques de Prolux son más llamativos a la vista Al destaparla tiene ahí como pueden ver su espejito Ya le hice swatches por eso se ve así pero se los hice para que vean Obviamente son polvositas pero esta paleta la verdad me gustó más que la otra que ahorita les voy a enseñar Y por la parte de atrás así más o menos es como se ve la paleta De igual manera con la caducidad, bueno que nos va a durar 24 meses donde está hecha Y nuevamente con el conejito de que es libre de crueldad animal Esta paleta en total tiene 16 sombras, 6 son mate y las demás son en acabado shimmer y también en foil Quiero que vean la pigmentación, realmente se ve muy buena tanto de los tonos mate como de los que son en shimmer Quiero que vean ese tono rojo tan pigmentado y también los de los foil Y la última paleta que les voy a enseñar es esta, como pueden ver tiene un diseño muy bonito, muy femenino, como muy vintage Se llama Talk To Me Esta no trae espejo al destaparla, nada más pueden ver este cartón blanco Quiero que vean toda la variedad de sombras que tiene, en su mayoría se podría decir que son satinadas y también con shimmer En esta solo percibí al hacer el swatch una, sentí que era como en acabado foil, ahorita les enseño Esta fue la que sentí que fue en acabado foil La parte de atrás al igual que las otras ponen los tonos, el nombre de cada tono, también nos va a durar 24 meses Los ingredientes, el logotipo del conejito Y les voy a dejar el swatch de cada hilera, en total son 40 sombras, como pueden ver en su mayoría se ven con shimmer Otra cosa que noté es que esta gama, no sé si pueden ver, es como muy parecida de naranjas y cafés Unos tonos obviamente se transfirieron mejor a la mano, este me súper encantó, también este de acá Pero estos dos los sentí como un poquito parchositos, pero ya recuerden que siempre en los ojos es diferente Voy a empezar con la paleta esta, la de Talk To Me Y no sé últimamente qué traigo con los tonos amarillos Voy a ocupar este tono amarillo que sí es muy muy polvoso No sé si puedan ver, es muy polvoso, de hecho ya se está deshaciendo Pero no importa, ya saben, siempre les digo Mientras pinte, nada más que ahora estoy muy cerca de acá Y siento que todo muevo la tela, vean Este no es como mostaza, sino este sí es un amarillo un poquito más intenso Yo aquí lo veo que pintó muy bien, no sé ustedes cómo vean que se transfirió Ahora de la otra paleta de Prolux, de la Just Once Esta de por acá Vamos a usar, se me antoja usar este tono rosadito que se llama Kiss Kiss Este, no sé por qué aquí siento que se ve rojizo Pero es un tono rosa mate Y este igual, también es súper súper polvoso Pero igual no importa Vamos a ver qué tal Así al aplicarlo, pues se ve intenso Menos no se pierde ni nada, no se esfuma Eso me está gustando Y ahora con este tono Les digo que son tonos como muy parecidos Tanto este tono de por acá que se llama Bonds Y este que se llama Café son muy parecidos Pero este lo veo ligeramente más naranjoso Entonces voy a aplicar este Ya estando agarrando el azul Vean, vamos a aplicar ese, el que se llama Café Y con este, sí, sí se ve naranjoso Vamos a difuminar esto que hicimos Para entremezclar los tres tonos que ya he aplicado junto con el amarillo Y vean, no se pierde, no se pierde para nada el tono Ahí sigue Pensé que se iba a esfumar, pero no, vean Se difuminan entre sí los tonos Y por eso quise ocupar estas dos paletas así por separado Quería ver si las dos funcionaban juntas Porque yo sí sentí cuando hice los swatches Como que eran fórmulas muy distintas Vean, creo que hasta ahorita ha hecho un muy buen trabajo Ya ni les dije traigo sudadera Porque me siento como medio enferma Siento que hace frío Y me ha gustado hasta ahorita Cómo se ve este, pues este look Nada más que no sé qué otros tonos usar Me estoy percatando de que hay dos tonos muy parecidos En ambas paletas Y quiero usar un tono de cada lado Me costó trabajo ponerlo Son este y este tono Nada más que en cada paleta obviamente tienen nombres diferentes Vamos a utilizar el que dice Love Fest El de la paleta pequeña Vamos a usarlo aquí De esta paleta siento que los swatches fueron mucho mejores Que de la otra Pero la otra tampoco me ha decepcionado Quiero que vean qué bonito tono Aunque no sea la mejor No combina mucho Pero al menos me está gustando así el resultado Sé que tal vez no he usado muchísimos muchísimos tonos Pero tampoco quiero quedar como payasito chicas Es un tono algo metálico medio satinado No sé cómo explicárselos Vean, a mí al menos me gustó Y ahora con el otro lado de la esponjita Vamos a aplicar el de la otra paleta El otro siento que sí le está costando trabajo adherirse Y es menos pigmentado Les digo que eso sentí en los swatches Sentí que esta paleta no es tan pigmentada O sea, como que sí le tienes que dar varias pasadas Para que agarre el color Y eso que es este Se podría decir que es este En shimmer Que se adhieren O se deben de adherir más Pero los mate Siento que pintaron mejor los mate De esta paleta grande Que los que son como brillositos Y es raro Casi siempre en las paletas Los que fallan a veces O los que se esfuman Son los mate Pero en definitiva Sí es un color súper parecido Ustedes pueden ver Pero creo que es notable Que es menos intenso Lo que les decía Ahora, de esta paleta Voy a aplicar el tono Que se llama Blow Out Es este Y este también noté Que cuando hice un swatch en la mano Este también es este Se ve como satinado o metálico No se adhirió tan bien Entonces vamos a ver Si ya con esponjita Pigmenta mejor Y vean Me cayó la boca Sí se adhirió A diferencia del rosita Quiero que chequen Se adhirió muy bien Tiene como reflejos plateaditos O sea, no es un morado como tal intenso Es un morado oscuro Pero como con reflejos plata Se ve muy bonito No me quiero quedar con las ganas De haber probado uno en acabado foil Y de la paleta más pequeña De este Son estos dos Bueno, también me parece Que el verde era en ese acabado Y también el azul Pero no sé cuál Yo creo que me voy a ir Por este de aquí Siento Que me está costando Un poquito de trabajo Que se adhiera a mi párpado Ahí está Ya ya se está adhiriendo Como que se desprenden Algunos pigmentos Pero ya lo demás se adhiere Ustedes pueden verlo O sea, deja el acabado Como si fuera Sombra líquida Bueno, al menos a mí me gusta Cómo se ve Pueden verlo Ahí está Se ve muy bonito Nada más que si A ti no te gusta la apariencia Como de De craquelado Pues en general Siento que este tipo De sombra No te va a gustar Pero Ahí está Para colocar abajo O iluminar un poquito Debajo de mi ceja Voy a utilizar El primer tono Que se llama Love of my life Es este Como tono Rosadito Muy bajito Es como muy parecido Al tono de mi piel Y Y sí Es como cualquier tono Únicamente sirve Como para iluminar Y tratar de emparejar Un poquito Esa zona Para colocar aquí abajo En la línea De mis pestañas Primero voy a utilizar Este café Y después voy a utilizar Este naranjita Que se llama Bond Así fue El acabado Más o menos De las sombras A mí al menos Sí me gustó Bueno ahorita Les voy a decir Las conclusiones finales Y ahora me puse Un labial metálico No suelo usarlos mucho Pero dije ¿Por qué no? Se vale Y ahora sí Vamos a pasar A los iluminadores Que es lo que más Contenta me tiene No sé Últimamente Me han gustado muchísimo Antes no me gustaban tanto Pero ahora Como que les tengo un gusto Y vamos a empezar No sé muy bien Cual aplicar Vamos a aplicar Este de aquí Que es como que Un dorado Se podría decir Como de los más usados O de los que más En otras marcas Hay es este dorado Voy a aplicar un tono Diferente Que siento que no En todas las paletas Lo hay Y es este tono De acá Este Se los voy a explicar Cómo se ve Este es un tono Tornasol Se ve en reflejos Lilas Verdes Y moraditos Ya limpié La brocha Y vamos a ver Y vamos a ver Este como Espero que ustedes Lo puedan ver Y wow Igual se ve Muy bonito Nada más Que este Tiene como Una tendencia Más Hacia lo Plateadito A diferencia Del otro Que el otro Es totalmente Dorado Este es Más plateado Es así En definitiva Un tono Sirenita Tornasol En la nariz Quiero aplicar Este de en medio Y el de en medio Ese es En tono Rosado Totalmente Es reflejo Como perla Hagan de cuenta Tiene reflejos Rosaditos También como Muy lila Ahí me dejé Obviamente Todo el polvo No me lo voy a dejar Así Y si Este tiene Un reflejo Totalmente Rosadito No sé Si a lo mejor Se pueda ver Un poquito Y este De por acá Siento que al menos Para mí Se me hace Como muy oscuro Este es Totalmente Morado Lo voy a hacer Más para acá Es muy diferente Es como de estos Iluminadores De fantasía Pero sí Vean Deja un tono Como muy Ahí ustedes Lo pueden ver Lo voy a dejar Así para que Ustedes lo aprecien Se ve totalmente Como un tono Lila ¿Qué más Para un look De fantasía Creo que va Súper bien Mis pensamientos Finales serían Que la marca Prolux Tiene empaques Ya muy bonitos Que estuvo Súper bien La idea De que se haya Modernizado Porque siento Que tú Viendo el empaque Te llama más La atención Sacaron Otros De hecho Ya les hice Un en vivo En esta tienda Si no lo han visto Se los dejo Por aquí arriba Donde les enseñé Todas las novedades De esta marca Y los empaques Unos vienen Con glitter De verdad Llaman muchísimo La atención A los ojos A la vista Y qué les podría Esta O con esta A pesar de que Esta tiene más tonos Y se ve más colorida Creo que me gustó Más la pigmentación De esta Y no podía Dejar de lado Los tonos Que son en acabado Foil Me súper encantaron Es una paleta Muy colorida Que obviamente A lo mejor Si te debes De apoyar Como de tonos De transición Tal vez Como que le hace falta Más mate En cafés Y en toda esta gama Pero si tienes Esta paleta De aquí Puedes sacar Estos tonos Creo que los tonos Mate De esta paleta Son buenos Porque Todos los swatches Que yo me hice En la mano De los tonos Mate No me decepcionaron Les decía yo Que es algo raro En las paletas Porque casi siempre Los mejores swatches Los hacen Las sombras Metálicas Con shimmer O satinadas Y a veces Los que quedan Como medio gizosos Son las mate Y me sorprendió Que esta paleta No tiene O más bien No me dejó Ese acabado En giz En la mano Los tonos Que usé Pues se difuminaron Bien Los mate Y como pueden ver Me gusta la variedad Que tiene De los tonos Mate En cuanto a tonos De transición Como muy cálidos Ya saben que a mí Me gusta mucho Toda la tonalidad O las gamas De cafés Si ustedes me dieran A elegir Obviamente Esta me gustó Muchísimo En tonos mate Y esta Me gustó Se podría decir Que en los tonos Foil Y en los demás tonos Les digo que Este tono rojo Ustedes vieron Hizo un swatch Súper bonito Obviamente No lo probé En los ojos Pero ya después Yo en Instagram Ahí les estaré contando Qué tal Qué tal me fue Con los demás tonos Esto únicamente Es mi primera impresión De estas paletas Y creo que Por el precio Están súper bien Es una marca económica Que siento Que está innovando Muchísimo Que está sacando Productos Obviamente Con mejor Presentación Y como con Mejor fórmula Si son las sombras Como ustedes vieron Y les dije Son polvosas Si la paleta Ya acabó Este medio sucia Y obviamente A la blanca Pues se le nota más Pero pues yo Realmente con esto No tengo problema Realmente me gustó Cómo se fundieron Los tonos El naranja Con el amarillo Y los tonos Que estuve usando A pesar de que Es la misma marca Así siento Que tienen Diferentes fórmulas Y ya saben Que yo todo esto Siempre se los dejo A su criterio Igual Lo que me súper encantó Y yo les diría Que se lo compren Está súper padrísima Esta paleta De iluminadores Es súper versátil Porque encuentras tonos Como más de fantasía Más este Fuera de lo común Pero también encuentras tonos Que obviamente Son más usables Son pigmentados A la primera Ustedes vieron Que me dejó ahí El súper glow Y eso que ustedes Este Ustedes si me ven en persona Obviamente se me ve Mucho más marcado El maquillaje El iluminador Así no saldría a la calle Así me tendría que pasar La esponja Para bajarlo un poquito Pero como pues La cámara Y la luz Se come un poquito El tono Ustedes no pueden apreciar Muy bien en sí Cómo se ve Pero son súper pigmentados A la primera Pintan De igual manera Es polvoso El producto Sí Pero es una paleta Súper económica De hecho también Sacaron la paleta De contornos Y todo eso Y he escuchado Que también es súper buena Les voy a dejar Ya con los clips Para que ustedes vean Los productos Que hay de esta marca Y también de otras marcas Que pueden encontrar En rose cosméticos Y novedades Muchísimas gracias Por haber visto el video Espero que te haya servido O que te haya gustado Recuerda que te espero En mis redes sociales Y nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!